muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal yo soy md ya me conocís y en este vídeo escuchar las palabras que voy a utilizar son palabras fuertes son palabras atronadoras en tus oídos voy a estar hablando del mejor player of the week de la historia de eFootball es el mejor player of the week de la historia de eFootball y de eso vamos a estar hablando en este vídeo en el cual no vamos a hacer una apertura sino que vamos a hacer dos aperturas buscando a uno de estos mejores jugadores de player of the week de la historia de fútbol antes que nada déjame decirte que venís a la parte de eventos y tenés un nuevo evento para jugar que se llama weekend showdown es un evento que se juega lógicamente como dice el título los fines de semana viernes sábados y domingo y que consta de un ranking en el cual vas a tener que jugar partidos todos tus jugadores van a estar en letra c digamos en forma firme la flecha amarilla horizontal no cambian las valoraciones físicas vas a tener que jugar partidos y llegar a lo más alto de la cima del ranking 15 partidos es lo que te toma en cuenta este evento mientras más alto llegues mejor van a ser las recompensas y solamente podés jugarlo mira se me está quedando sin carga el joystick y solamente podés jugar los viernes sábados y domingos si quedas en el primer puesto 500 mil gps si quedas después del puesto 10.000 que es donde seguramente está la mayoría 50.000 gps así que te venís acá y te jugás el weekend showdown te gusta no te gusta las recompensas son las que son mi viejo así es konami bastante flojeli de este lado pero ahí está cumplo con informar el weekend showdown que está disponible en el fútbol 2023 vamos a hablar ahora de los players of the week y siete aperturas te gustan estos players of the week repetidos no te gusta mucho no te hace una idea no te hace mucha ilusión yo quiero decirte una cosita acá en estas dos cajas tenés a dos de los mejores jugadores de todo y fútbol 2023 pero es que de los mejores no tengas ninguna duda que son de los mejores primero analizamos esta caja y hacemos una apertura y después analizamos la otra caja y hacemos una apertura te gustó acá tenemos a mousala mamita querida yo cumplo con decirte que este juego es un épico es como un epic de verdad te juro por dios que no exagero necesito que confíes en mí este juego es como un epic o rápido que se desmarca un cazagol es absolutamente brutal no hay mucho que decir de sala probablemente la mejor carta de sala del juego a mí no me hace tanta diferencia la carta anterior que se le hace dos semanas el otro será cazagoles que tiene más actitud defensiva y más equilibrio este tiene más finalización y más aceleración hay quienes dicen que esta carta mejor esto es válido puede ser que esta carta sea mejor además tiene pasa el primer toque que siempre es importante y después tiene tiro de larga distancia no habló totalmente tiro de distancia en fin es una buena carta es una muy buena carta no tengo nada para decir de las mejores del juego tenemos a neymar sí claro neymar me hace decir ya tengo a neymar me ve y si si nos regalaron el showtime e incluso seguramente tenés el neymar que salió en el pack de brasil así que a este neymar lo vamos a dejar pasar como segundo delantero te diría que va muy bien pero seguramente todos tenemos un neymar que ya es mejor que éste muy buena carta de tagliafico muy buena carta la mejor de todas llega a 97 de media la carta de tagliafico así que atención con este juego porque de verdad es bastante buena la carta es un lateral finalizador que tiene buena velocidad algo de defensa y está un poquito flojo en habilidades naturalmente regularidad firme después tenemos a de gea que es menos que la segunda carta que salió destacada de gea que llegaba a 95 de media esa carta es mejor pero bueno es de gea es siempre rinde rinde más de lo que dicen sus números de gea ataca un montón y después tenemos a mané y o simen qué pasa con estos dos jugadores son muy buenos muy pero que muy buenos pero bueno ya hay mejores versiones y de o simen hay dos mejores versiones una es el showtime o simen y hasta el del napoli te diría que es un poquitito mejor que éste bueno dependiendo de los stats que uno considera importantes y después de mané hay uno del bayern münich que acaba de salir a 99 de media que naturalmente mejor que éste pero si no tiene ninguna versión este mané viene de perras es muy pero que muy bueno o rápido de buenas habilidades que hasta puede jugar solamente por los extremos bueno que tengo yo puedo jugar de 9 por suerte el que me salió a mí del bayern münich puede jugar de 9 el resto de los jugadores y no se quedan un poquito se quedan un poquito para que mentir tu mitoma que es divertido de usar pero se queda flojito y los demás lo mismo lo mismo son jugadores que no terminan de valer la pena el mejor es alá lógicamente y el resto hacemos la apertura que parece primera aperturita es gratis de los players of the week a ver si tenemos suerte en 3, 2, 1 y... ¿Qué te tocó? ¿tuviste suerte? déjamelo en los comentarios y quiero leer qué es lo que te tocó en los players of the week de esta semana a ver si tengo suerte yo hasta que no sé qué sería tener suerte mirá mirá English League no me digas eh a 4 estrellas mirá si me salía salada de nuevo yo contento eh yo sería un perro con dos colas mitoma mirá bueno para un equipo de japonés no tampoco está tan mal mira qué linda carita que tiene de buen pibe parece un buen muchacho este mitoma bueno ahí está no está tan mal dentro de todo en lo que había creador de jugadas como 3 extremo móvil esta carta pero bueno lo que a mí me gustaría no importa vamos a la segunda carta y acá presta atención presta atención prepara tus oídos estás a punto de escuchar algo muy fuerte muy fuerte pero antes de decírtelo dejame decirte que llegaste hasta acá que te está gustando el vídeo que hasta ahora no dejaste like hasta ahora no te suscribiste al canal hasta ahora no activaste campanita para no perderte ningún vídeo y ningún directo ninguna transmisión de este canal bueno no sé qué estás esperando porque es fácil es rápido y es gratis así que hacelo ya like al vídeo y suscripción al canal gracias por estar del otro lado acá en este pack está el mejor jugador player of the week de la historia de fútbol y créeme mi viejo que no exagero ni una palabra estamos hablando de Joshua y Mitch ay mamita querida es que yo me descompongo me baja la presión cuando veo esta carta me parece un escándalo vos viste lo que es mi equipo amigo vos viste lo que es mi equipo yo te lo mostré no es un equipo así nomás es un buen equipo armé un equipito al que le puse un poco de dinero estoy bien armado pero hay un jugador sin el cual no sé jugar y es Kimmich y Joshua y Mitch lateral ofensivo más que lateral ofensivo yo lo pongo de MC y te juro que es omnipresente aparece por toda la cancha defiende ataca no se cansa nunca gran pasador jugador técnico es mi salida mi rueda de auxilio no sé qué hacer se la doy a Kimmich y sale jugando ay por favor un jugador descomunal tenés que tenerlo en tu equipo y ponerlo como MC y después me contás confías en mí confías en mí confía este jugador es top como un epic yo me animo a decir como como el otro Mateus un jugador demencial espectacular se nota muy ágil rápido me encanta lo amo que más vale la pena bueno hay varios que valen la pena también está Jude Belligan lógicamente es menos que la carta Showtime desde ya y también es bastante menos que la carta que está en Inglaterra pero bueno es un jugador omnipresente de regularidad firme jovencito esta carta va a ser mucho mejor cuando esté en el Real Madrid ni fútbol 2024 pero es una buena carta la de Jude Belligan con camiseta de Inglaterra no me termina de convencer saca esta sí es una buena carta mirá la de Christensen tiene buenos stats ojo con la carta de Christensen porque es un defensor al que no le han bajado tanto los stats defensivos y tiene una velocidad más que aceptable no puede jugar en el evento de la Liga Española con el Barcelona pero sí puede jugar en el competitivo llega con lo justito pero ahí está llega 90 y pico de media 97 de media Tony Cross que a los que son fanas del Real Madrid le va a venir perfecto que esté Tony Cross no me parece una carta top es una buena carta con ese pase como no va a ser una buena carta pero no me parece una carta top y después este Griezmann no me gusta porque no es ni segundo delantero ni jugador de huecos no obstante venga es una carta bastante buena también así que este pack se me antoja un poquito mejor este Rabiot es menos que el Rabiot de Francia bueno depende este Rabiot es más defensivo que el de Francia depende si te importa más la parte defensiva o si te importa más la parte técnica pero bueno este Rabiot no está nada mal y este Luxo tampoco está nada mal no puedes jugar con el Manchester pero te lo puedes armar para un equipo inglés hay buenos jugadores en esta caja después está Garnachito el año que viene Alejandro Garnacho va a ser mucho mejor que esta carta seguro que vamos a tener una carta de 95 96 97 de media de Garnacho cuando juegue un poquito más en el Manchester United vamos por Joshua Kimmich y lo vamos a hacer ya mismo porque es un jugador que lo necesito lo quiero ya lo tengo pero me vendría bien para no tener que renovarle el contrato al que tengo hasta ahora tuviste suerte en tus aperturas quiero que me dejes en los comentarios si tuviste suerte si estás conforme con lo que te salió y si vas a ver y si vas a gastar monedas o no yo recomiendo encarecidamente que tengas a este jugador si tenés que gastar 10 intentos hacelo porque este Kimmich creeme no va a salir nunca más de tu equipo aperturita y cerramos el video buscando a Joshua en 3 de 2 1 y boh muchas gracias eh muchas gracias por llegar hasta acá vamos con Joshua sabes que si eh tiene que ser club libre por favor dámelo Konami te pido por favor Konami que me des puede ser es libre no le digas no me digas no 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 es esta mierda Christensen bueno pero esta bien no pero yo quería a Joshua no me cagué en las patas mirá me bajó la presión mirá pensé que me salía el Joshua de nuevo bueno igual me llevo a Christensen que no está tan mal pero yo quería a Joshua no quería a Joshua bueno no importa al menos no tiene gorro bueno tenemos a Christensen algo es algo no es cierto tuviste suerte en tus aperturas quiero que me lo dejes en los comentarios que te leo y te respondo muchas gracias por llegar hasta acá nos vemos en el próximo video y chao hasta luego